Música Yo digo duro, yo te lo digo que tú estás bien buena Yo digo duro, yo te lo digo que tú estás bien buena ¿Quién tiene más flow que yo? Lleguen los briques, la meta, el sonido 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 la venta, el sonido. Quienes aquí, y que te va. Lleguen los briques, la venta, el sonido. Dale, espérate, espérate, para el ritmo, para el momento. Lleguen los briques, la venta.